Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí y no tiene sentido Ahora que no estás, ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte ni preguntar Si te veo suficiente, yo estoy aquí Y quiero amarte ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas y me importan Cosas y palabras, son las palabras que nunca escucharás Y vas sumerjo en un lamento, haciéndolas salir Si en todas partes, una por una aquí Si antes ya, besan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú, no las puedo repetir No las puedo pronunciar Y que no, no Me llueven los recuerdos De aquellos días que corríamos al viento Quiero soñar que puedo hablarte ahora Ahora En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Mil cosas que encontrarte Y frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti Y junto a ti Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No Muchas gracias Y por qué Preguntaste nervioso cuando me alejé No lo sé Respondí sin saber y en silencio lloré Y viví Lo más lindo de todo Aprendí Emociones, amor, desamor Penas y alegrías Todo disfruté Regresé Porque a pesar de lo lejos Serías para mí Al final La distancia no importa Si he vuelto por ti Un día más Para andar, para hablar, para amar Para contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No No Si te beso me muero No No Por amor de Dios Quédate a mi lado Y no Tú eres lo mejor que yo Encontré Encontré la vida No te dejo escapar Y pensé En mi ausencia de otros labios Él puede beber Pero sé Pero sé Que mi nombre en su pecho Grabado Dejé Y seré Lo que quieres Si me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No No Si te beso me muero No No Por amor de Dios Quédate a mi lado Y no Tú eres lo mejor que yo Encontré la vida Y no te dejo escapar Y no Si te beso me muero No 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 voy a transitar nunca más sin tu mano Y no Esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor No te dejo escapar Ya no 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 Esta vez ya me lo pensé Tú eres lo mejor No te dejo escapar Mi amor Qué peligroso amor Es tu amor para mí Qué peligroso es Qué peligroso es Qué dulce a la vez Que me siento segura Pero llena de dudas Que me agranda la vida Y me alarga el silencio Qué peligroso amor Qué peligroso amor Es tu amor para mí Me ha devuelto las ganas De vivir y de amar Pero estoy condenada De nada A tenerte y perderte Se me ha vuelto un abismo De vida por ti Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amargo Amor tan dulce Amor, amor Amor, amor Tan tierno Amor 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 Amargo amor tan dulce, amor, amor tan tierno, amor que quema, amor que enferma, amor que llama, amor que mata. Que peligroso amor, es tu amor para mi, ya no quiero jugar, no es un juego el amor, mariposa insegura, ya no puedo volar, porque voy a perder. Y tú vas a ganar, amor, 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 amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno, amor que duele, amor que duele, amor que endulza, amor que amarga, amor, amor, amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno, amor que quema, amor que enferma, amor que llama, amor que mata. Amor, amor, amor amargo, amor tan dulce, amor, amor tan tierno, amor que duele, amor que duele, amor que duele, amor que dulce, amor que amarga. Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día. Y no sé por qué hiciste renacer mi vida, aún sabiendo que lo nuestro no podría ser. Esta situación de verte tanto a escondidas no puede seguir, me daña sin querer mi vida, y hoy te marchas de mi lado con otro querer. Y así yo vivo mi vida, y así yo vivo soñando, soñando, que tú estarás a mi lado, por siempre conmigo. No te vayas sin saber cuánto te amo. Debes entender que ya no seguiré mintiendo en este nuevo amor, que se deshace con el tiempo. Y hoy que estoy en la vida, y hoy que estoy en la vida, y hoy que estoy en agonía, te recordaré. Y nunca olvidaré que me perdí en tu mirada, y a través de ti logré saber cuánto te amaba. Y hoy te marchas de mi lado, y hoy que estoy en la vida, y hoy te marchas de mi lado con otro querer. Y así yo vivo mi vida, y así yo vivo soñando, soñando, que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado. No te vayas sin saber cuánto te amo. Todo lo tuyo, o nada de ti, prefiero estar aquí. No quiero estar sola, que vivir así, de alguna manera, siempre compartí. Tu silencio, angustias y tu voluntad. Todo lo tuyo, o nada de ti, yo quiero tu vida, toda para mí. No quiero estar aquí, no quiero estar aquí, no quiero esperarte sin verte llegar. Todo lo tuyo, todo lo tuyo, todo o nada de ti, todo por mí, para mí. Todo lo tuyo, todo lo tuyo, todo lo tuyo. Todo lo tuyo, todo o nada de ti, todo por mí, para mí. Todo lo tuyo, todo lo tuyo, todo lo tuyo. No necesito más de nada ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Todo lo tuyo, todo lo tuyo, todo lo tuyo. Créeme esta vez, créeme por qué Me haría daño ahora, ya lo sé Hay un espacio entre tú y yo Cielo abierto que ya no se cierran los dos Pues sabemos lo que es necesidad Y pídeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí de estudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Pídeme sin más vergüenza aunque esté Todo el mundo en contra y deja la apariencia Con el sentido y siente lo que llevo de Dios Te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubren mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme por qué Me haría daño una y otra vez Si, 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 entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tú me ves Necesitas vivirme un poco más Y solo un poco más Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí de estudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego No me dejes libre aquí de estudo No me dejes libre aquí de estudo Esperan días de una ilimitada dicha No me dejes libre aquí de estudo Vívenme sin monde Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia, toma el sentido y siente lo que llevo adentro Deja la apariencia, toma el sentido y víveme Gracias 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 Te amo 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 Cansada de vivir sin ti Sentirte tan mío y después un vacío Todo lo tuyo, todo o nada de ti Todo por mí, para mí Todo lo tuyo, todo o nada de ti Todo o nada de ti Todo por mí, para mí Todo lo tuyo, todo o nada de ti Todo o nada de ti Todo por mí, para mí Todo lo tuyo, todo o nada de ti Todo o nada de ti Todo por mí, para mí Todo lo tuyo, todo o nada de ti Todo o nada de ti Todo lo tuyo, todo o nada de ti Dejar que te vayas No sé si me arrepienta mañana Sin tu mirada No dormiré, hoy no tengo ganas Sé que tendré una noche muy larga La angustia de estar equivocada Mañana, mañana, mañana Será otro día y tendré calma Cuscaré la forma de vivir sin ti Hoy, mañana, mañana, mañana Hoy necesito llorar Hoy necesito llorar ¿Cómo lograr? ¿Cómo lograr? ¿Cómo lograr? Sacarte de mi alma Por recomenzar Si hay algo que faltar Si hay algo que faltar Yo sé que es imposible olvidarte Sin ti, mañana, 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 mañana Sin ti yo tengo que acostumbrar Mañana, mañana, mañana Será otro día y tendré calma Cuscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, 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 mañana Mañana, 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 mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Oh, oh, oh Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volvere a pensar en mí Hoy necesito llorar Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Será mejor que te lo diga de una vez Antes que llegue a suceder lo que sospecho Hay un amor que no he podido desprender De lo más hondo de mi ser, por más que quiero Tenía tus manos, tu mirada, tu candidez Y como tú, era un atento caballero Pero de pronto fue un infierno, vivir con él Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el bracero Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era fiel Te pareces tanto a él y es un consuelo Porque creo que algún día te llegaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también También te perderé Tenía tus manos, tu mirada, tu candidez Y como tú, era un atento caballero Y como tú, era un atento caballero Pero de pronto fue un infierno, vivir con él Y si he salido de las llamas, debo cuidarme de caer en el bracero Y yo, era un atento caballero Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era aquel Te pareces tanto a él y es un consuelo Porque creo que algún día te llegaré a querer Pero mientras voy matando su recuerdo Yo sé que a ti también te perderé Te pareces tanto a él cuando me amaba Cuando yo era su universo y su razón de ser Te pareces tanto a él cuando en su alma Solo existía yo y me era aquel Te pareces tanto a él y es un consuelo Te pareces tanto a él y es un consuelo Te pareces tanto a él y es un consuelo Solo existía un consuelo Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú, vive tu respiro que queda aquí y que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares, no puedo ahora estarme quieta y esperarte. No había estado por ti en cualquier lejana ciudad, sola por instinto sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares, no puedo ahora estar cansada de esperarte, no. ¡Juntos! No puedo dividirme ya entre tú y mil mares, no puedo ahora estarme quieta y esperarte. Dime más y todavía me juras que es la última Es mejor si no te fío Busco en la noche, en cada estrella, un reflejo Mas todo esto no me basta, ahora te pongo No te quede, no quédate, no vivo ya, no sueño ya No quiero, ayúdame Mi dinero, mi creador, te bebas y todavía me juras que es la última Es mejor si no te fío No puedo dividirme ya entre tú No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tú No puedo dividirme ya entre tú No puedo dividirme ya entre tú Buenas noches Inolvidable Me encantaría cantar junto esta canción que me acuerda cuando era por primera vez en Chile cantando A veces me pregunto si yo viviría igual sin ti No sé si yo sobre olvidarte Y en un instante puedo ver que tú eres cuanto yo soñé Inolvidable para mí Me parece otra historia que El tiempo se llevó con él Tú no me dejes más Nunca me dejes Mientras más te añoro más Profundo dentro de mí estás Tú no me dejes más Entérate que ya jamás te olvidaré Oigo tu voz y tu alegría Siguen en mi son todavía Como un tatuaje de mi piel Te veo y sé que tú no estás Te busco y sé que no vendrás Sobre mis labios siento tu forma de besar Eres intensamente mío Eres intensamente mío Lo más que tengo y que he querido Tú no me dejes más Nunca me dejes Mientras más te miro más Y me puedo enamorar Tú no me dejes más Nunca me dejes No hagas más Porque si miro al cielo Siento que serás Inolvidable para mí Tú no me dejes Tú no me dejes más Nunca me dejes Inolvidable nada más Y nada menos tú serás Tú no me dejes más Nunca me dejes Sé que no te crees Te senté ¿Dónde estás, Señor? Tú no me dejes Déjate escuchar No me dejes Mientras más te miro más Profundo Dentro de mí está Tú no me dejes más Tú no me dejes más Tú no me dejes Ya sin ti Ahora y siempre te veré En mi mirada Inolvidable 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 Hechos para cambios, tal vez hoy no lo estaremos más No me resulta imprescindible para ver lo que me das Solo que de noche cuando yo me duermo llegas tú Y siento como escondo dentro lo que te oculte de mí Dejaré que sea el tiempo quien decidir hacer es para mí Dejaré que el instinto me rescate y todo vuelva a ser Y yo limpio Y será quizás incomprensible pero no seré como querías Pues no seré inevitablemente todo lo que piensas tú Y sé que sostener el golpe es llegar al límite Y sé que ya no es importante lo que pensarás de mí Dejaré que sea el tiempo quien decidirá Que el instinto me rescate y todo vuelva a ser limpio Limpio Dejaré que sea el tiempo quien decidir hacer es para mí Dejaré el instinto y que el cielo pueda regresar Limpio 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 Tal vez Tal vez hoy no estemos hechos para cambios Tal vez hoy no lo estaremos más ¡Vamos! ¡Vamos! El hombre que yo amo tiene algo de niño La sonrisa ancha, tierna, la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Y es mi loco amante, sabio, inteligente El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco El hombre que yo amo siempre sabe todo No sabe de enojos, no entiende rencores Él arregla todo con sabiduría Con solo mirarme me alegra la vida El hombre que yo amo camina en mi mente Es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños, duende de mi almohada El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco, pero loco mío El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo Perdóname Mi gran error De querer detenerte Perdóname Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí se han cansado mis pies Sigue sin mí Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Olvídame 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 Sin rencor Y sin rencor Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí se han cansado mis pies Sigue sin mí Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Lloraré con mi error Vamos a ver si se acuerdan Amistad es algo Que atraviesa el alma Es un sentimiento Que no se te va No te digo cómo Pero ocurre justo Cuando dos personas Van volando juntos Suben a lo alto Sobre la otra gente Hasta allá Como dando un salto En la inmensidad Y no habrá distancia No habrá Ni desconfianza Si Te quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Un en brazos del otro Es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Mándame en los brazos Mándame un aviso No te quepa dudas No te quepa dudas Ya te encontraré No estarás ya solo Yo estaré Continuando el vuelo Que Te lleve con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés No nos queda más que un camino, solo habrá dos amigos tan unidos Cree en mí, no te atrevas a dudar todas las cosas que viven Si son sinceras como tú, sabes tú que jamás terminarás Porque cada sitio que estés, y que estés, las cosas que viven chocan Las manos al cielo Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés Tú me llevas contigo dentro del corazón Porque en cada sitio que estés, nos encontraremos unidos Como en brazos del otro, ese destino Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés Que en las cosas que viven yo también viviré Quiero verlos todos con los brazos así Piña, eres un espectáculo Tú me llevas contigo dentro del corazón Pues yo me llevas contigo finalmente Y recién esta canción ¿Están listos? ¿Están listos? Nosotros estamos listos para decirles ¡Bienvenidos! ¡Con las manos al cielo, niña! A ti que pierdes el rumbo de casa más vas Donde te llevan tus pies ahí estás Veo la libertad De tus zapatos al pincar Aquel que dice palabras y mientes porque Quizá no se sabe comprender A quien suplicó Que al momento se olvidó Al que no tiene secretos que confiarle Que ofrece mentiras sin parar Al que no pide perdón más lo tendrá ¡Bienvenido al llanto y su consuelo! 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 Quizás no Bienvenido al llanto y su consuelo Y el presagio de que me metieron Bienvenido a quien sonríe, se asusta y cae Pero sin desesperar Bienvenido a quien que surca más Que quedas solo a tiempo en navidades Bienvenido a quien es que es así Bienvenido a aquello que somos hoy Lo que somos hoy De aquí no me voy Porque somos hoy Lo que somos hoy Así, piña ¡Ay!